¿Cómo les va mis queridos amigos? ¿Cómo les va mis queridas amigas? Ya estamos de vuelta cayéndonos por acá mientras el puto tren nos pasa por al lado. ¿Cómo les va tanto tiempo? Ustedes nunca se dan cuenta del tiempo que pasa, pero no importa, yo lo sigo repitiendo como si a alguien le interesara. Estamos de vuelta acá con el hard reset, vamos a agarrar la platita, vamos a ver cómo pasa el trencito una vez más. Ahí viene. Es un tren bala que tira papelito, qué bien. Vamos a seguir. Nada debe retomarse, nada debe retomarse. Bueno, evidentemente hay que ir para arriba, así que vamos a agarrar para abajo. Para seguir, vamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué han estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Se han estado tirando pedos de color rosa? Que han estado viendo las películas de mi pequeño pony y a su vez, puta madre, tirándose pedos de color rosa. Es un efecto secundario de ver las películas de mi pequeño pony. Uno se tira pedos de color rosado, le erra a los bichos. Esto pasa cuando uno come comida mexicana, ¿ven? Uno empieza directamente a cagar el fuego, ¿no? Este, mirá, a este le chupó un huevo. Este dijo, yo me voy a quedar acá. No me voy a mandar directo al fuego porque no soy tan boludo. Voy a hacer que realmente venga alguien y que veste balas. Ya. Lo cual me parece perfecto del muchacho, ¿no? Ups. ¡Shot! ¡Shot! Ok, esta vez ganaste. Mirá, es la nave de Nick Fury. Mirá, el The Avengers. Los Vengadores. Ah. Pero los Vengadores con la versión de Hulk y de todo eso. No la Vengadores con los Vengadores viejo. Con la versión esa de Uma Thurman que francamente fue una cagada. Pero, ¿hay alguien atrás mío? No. Ok, bien, bien, bien. Vamos bien. Bien, vamos bien. Aparte de este bicho que decidió moverse por ninguna puta buena razón. Está así como diciendo... ¡Oh! Que necesito una mezclada. Yo mezclo, mezclo. Alguien definitivamente necesita hacer una mezcla. No, está bien. Gracias, señores. Muchas gracias por su esfuerzo y por toda su cosa. Pero por ahora no tengo trabajo para usted, ¿eh? Podés dejar de girar, si querés. Podés de... Concha de tu madre. Bien. Ah. La salida es para allá. O sea que yo para llegar a la salida tengo que pasar por todo una fucking... Todo un fucking camino de azoteas y de... ¡Uy! Esta parte... Esta parte... Mis queridos amigas y mis queridas amigas. Esta parte... Es muy volapelos. ¿Por qué estos bichos son inmortales? Estos bichos son inmortales. Acaba de morir, pero... Ustedes confíen en mí que son inmortales. Sobre todo cuando uno no tiene balas con las que tirarles. Son más inmortales todavía. Bien. Todo salió mejor de lo que esperaba. Bien. Bien. Vamos bien. A menos que... Me tiren otro. A menos que me tiren otro. Y aparte me tiren estos bichitos. ¿Dónde mierda está la columna? Nope. Ouch. Estos fucking bichos. Fucking helicópteros. Uh. Ese se ve que estaba enojado porque hizo mierda una... Ouch. Hizo mierda una columna. ¿Me puedo explicar a quién carajo va a reconstruir esa columna? ¿Eh? Carajo. Bien. Ya está. Ah, mirá. Todavía hay uno vivo. Pero qué bien. La música me engañó. Porque había parado la música. La música paró. No vale. Yo así no juego, eh. Así no juego. Mentira. Voy a seguir jugando igual porque soy un gamer de mierda. Así que bueno, no importa. Dale. Dale. Vamos. Vamos. Mirá. Vamos. Bueno, está bien. Si te resistís, viste. Si te resistís, yo no puedo hacer nada. Está. No sé qué hace eso, pero cada vez que vemos una de esas cosas, lo tocamos. ¿Por qué sí? Ya sé, pelado. No me rompa los huevos. Ya sé que tengo que apretar eso. Y no sé por qué se me hace que acá va a haber más de estos bichos. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok, me gusta. Me gusta que esté todo bien. Me gusta. Tarantantantan. Pelado, pelado. No rompá los huevos. O sea, el único consejo que me podés dar es si ves algo que se mueve, cagalo de un tiro. Y listo, ya está. Ese es el mejor consejo que pueden tener en este juego. Si ven que hay algo que se mueve, lo cagan de un tiro. Y listo. Ah, hay un Rolando. Como eso, ¿ven? Si ven un Rolando que se mueve, lo cagan de un tiro. Ouch. 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 Y es por eso que si ven algo que se mueve, lo cagan de un tiro. Porque si no te aparece un fucking Rolando de la nada. Y pasan estas cosas, ¿vien? Los Rolando siempre para cagar la vida. Mirá donde me dejó encima. En la loma del culo. Ah. Y encima este bicho ya está acá. Puta madre. Ay, me cerraste la puerta. Que hijo de puta. Yo me iba a mandar para ese lado. Mirá. Y me rompen de vuelta el coso. ¿Dónde está el otro puto? Allá. No, puto. No. Nada de... O ser putadas. No. No. Ouch. No tengo balas. Fuck. Tendría que tener un cambio de arma automática este juego. Para cuando uno se queda sin bala no quedar como un pelotudo. Y para cuando uno le dispare esas cosas también no quedar como un boludo. Señores. A ver si se deciden a morir, por favor. A ver si... Uy, qué de pedo que lo maté a él. Señores. A ver si se deciden... Va a morir este helicóptero de mierda. Le tengo más miedo que el otro bicho. Ok, ok. Era mentira, era mentira. No le tengo miedo al helicóptero. Tomá, puto. Tomá. La gran reconcha de tu reputa madre. Hijo de... Ah, cierto que hay un tercero. Puta madre que lo parió. No. Tomá, puto. Comela. No. Tomá, puto. No. Ah, fuck you. Tomá, te dejé sin un ar. Tomá. Bueno, respiremos profundamente. Nos enyoguizamos. Nos enyoguizamos. Y esto no explota, pero bueno. Nos enyoguizamos. Y una vez que estamos bien enyoguizados. Puta. O sea que hacemos yoga, obviamente. Ese coso terminó en el mismo lugar que la otra vez. Así que se ve que es un scripted sequence. Y los que saben de lo que hablo bien. Y los que no saben, no importa. Qué gran progreso que estamos haciendo en esta... En esta puta pantalla. En este puto video, mejor dicho, ¿no? Pelado, ya me lo dijiste una vez. No es necesario que me... Ya la primera vez no te escuché. La segunda tampoco. Muy bien. Así que... Número uno. Vamos a agarrar y vamos a hacer explotar ese auto. Porque calculo que fue ese auto y esto lo que me mató la última vez. Los Rolando me explotaron cerca de eso. Y después me explotaron estas cosas en la cara. ¿Me entendés? Ahora no vamos a tenerlos. Uy, la concha de tu madre. Otra vez, otra vez. Si me deja de vuelta en el culo del mundo prometo que lo edito. Si me deja de vuelta en el culo del mundo prometo que lo edito. Que no voy a ser un vago de mierda. Que lo voy a editar. Lo prometo. No. Se ve que la otra vez nos salvó. ¿Qué juego más raro? Fin. Bien. ¿A dónde están, mierda? ¿A dónde están? La cantidad de Rolando que me tiraron. A la mierda. A la mierda, queridos. A la mierda. A la mierda, queridos. Parece, me parece. Yo llegaría a intuir que se le fue un poquito la mano con los Rolandos. Digamos. Los creadores del juego dijeron. Vamos a mandar una banda. Cosa de que la gente agarre y se caga muriendo. Aparte ponemos una especie de juego salvado, defectuoso. O lo que sea. Así damos la sensación de que este juego es difícil. Pero no es difícil. Es un dolor en el culo. Que es diferente. No es difícil. Es un dolor en el culo. Uy, puedo entrar acá. Me hiciste cagar todo. ¿Hay que subir por acá? Creo que sí, ¿no? No. ¿Puedo subir por ahí? No. Soy un pajero. Bueno. Por lo menos sacamos platita. Eso es lo importante. Que lo hicimos por el dinero. Si lo hicimos por el dinero, entonces está todo bien. Esta silla, a ver. Esta, esta gira. Esta no gira, che. Esta no gira. No gira como las otras. Silla defectuosa. ¿Cuál mirá mejor? La verdad que este estilo es muy, es muy año 2045. No sé. Este es año, este me parece que es más del 2050. Y este, este viene con una fucking linterna. Ahí en el, en el medio, ¿no es cierto? Estos vienen con un gafete. Ahí está, cagué la linterna. Mientras tanto tenemos una fotocopiadora acá, ¿no es cierto? A ver si. La fotocopiadora está hecha de titanio. Y, em. Definitivamente hecha de titanio. Eh, en fin. La cuestión es que. Vamos a activar esto. Yo soy como Didi en el laboratorio de Dexter. Uy, ¿qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? Ah. Este está al horno. Este va a pasar. Este no le da el promedio. Este no me gusta el apellido. Fuck you. Wow, esos pins son resistentes. Son muy resistentes esos pins. Bueno. ¿Cuánto te juego que ahora estás plagado de bicho? Obviamente. Plagado de bicho. Oh fuck. Oh fuck. No, pegate contra el auto. Pegate contra el auto. Si te lo voy a explotar. Bien. A cagar a misilazos. A cagar a misilazos todo. Uy, que quilombo que se me armó. A cagar a misilazos. No, tengo bala. Eso por desperdiciar tantas balas como un boludo. No, no me corran. No me hagan el torito. No, el torino no. El gran torino no. Tomá, uno la comió por lo menos. Hicópteros de mierda. Ouch. Respiremos. Respiremos. Un momentito. Ya respiré o mejor dicho, ya tosí. Así que ya estamos bien. Ya estamos bien. Bien. Estamos. Ya está. No hay nada más que agarrarle. Vamos a ir a buscar platita. ¿Dónde está? La platita acá. Desafiando la gravedad. Total y absolutamente. Pero muy. No importa. Y ahora nuestro curso de acción. Es encontrar esta baldosa que falta. Ya. Si logramos encontrar esa baldosa que falta ahí. Creo que ganamos el juego. A ver. Esa de ahí no la podemos sacar. Vamos a buscar más platita. ¡Oh, oh, oh, oh! Querido. Está. Todas. Todas. Todas se tienen que mover. Sí. Choc. No, no, querido. Ponele ganas. Si te va a mover, movete con ganas. Ahí está. Muy bien. ¿Tú también? ¿Tú también? Ahí está. Las sillas fantasmagóricas. Muy bien. A ver. Esto es un cráneo. Esto es un cráneo del otro lado. Y esto obviamente es una poronga. Así que bueno. Acá. Esta habitación es completamente al pedo. Excepto por la vida. Pero ok. Es al pedo. Acá tenemos de vuelta la poronga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Como decía el segundo Dr. Hood. No, 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 no. Ni siquiera sé si era el segundo, pero no importa. No, se cayó una. Vamos a seguir haciendo que se muevan. Vamos. Bailen, bailen para mí. Bailen para mí, sillitas. Ahí está. Bien. Ahí está. No me asustes. No me asustes. Si hay que ir para ahí, obviamente, vamos a agarrar por el otro lado. Ahí está. Y acá. También hay platita acá. Muy bien. Ahí está. Por fin, un ser humano. Creo que esto es un ser humano. ¿Estás un ser humano? Mirá, no hay razón para estar así tan depresivo, querido. Así que... Mirá, otra cosa. No podés dejar tirada la pierna acá por donde a vos se te canta, ¿viste? Tenés que agarrar y... No podés dejar tirada las dos piernas así como a vos se te canta, ¿viste? En cualquier lado. Dices, juntala, querido. Porque si no, no va, ¿eh? No va. Ni los brazos. Así que, por favor, un poquito de orden, ¿eh? Gente. Vamos a ponerme a media pila. Quiero entrar, quiero entrar. Fakio. Ah, a ver si puedo hacer... No. No lo puedo correr, evidentemente. Qué sonido más choto, che. Ajá. Ok. No voy a salir ni en pedo. Me quedo acá. Y espero que salgan ellos. Salgan, muchachos, salgan. Vamos, ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ese loco estaba levantando los brazos. ¡Auch! ¡Ahí está! ¡Ah, jaja! ¡Buen día, señor! ¡Bien! ¡Encontré los laboratorios! ¡Qué bien, qué bien! ¡Pelado, pelado! ¡No rompa los huevos! ¡Pelado, no rompa los huevos! ¿Por qué este pobre tipo? ¡Agarra el cable en la poronga! ¡Mirá, hay uno en el culo! ¡Esta no es forma de vivir! ¡Esta no es forma de vivir! ¡Esta tampoco! ¡La verdad que no va! La verdad que yo puedo interpretar de que uno quiere ser vago Pero la verdad que... Ni siquiera tener la decencia de sacarse el coso del culo O sea, no va. Para mí la verdad que no va... ¡Ah, la puta que te parió! Por lo visto eso no es el curso de acción ¡Nos morimos, por favor! ¡Eh! ¡Nos morimos de una vez! ¡Gracias! Puta que te parió ¡Helicópteros de mierda! ¡Eh! ¡No! ¡Mirá! Hemos tenido una... Hemos tenido una... Una baja innecesaria ¡Oh, fuck! What the... Tengo la... Tengo la... De que esa pared la van a romper A ver qué hacen acá Le raste a la pierna, ¿eh? Le raste, te digo que... Bueno, no hay pa' Otro día lo vemos Acá tenemos otro señor con una gran chota Es más, yo juraría que el mismo cable de la chota Es el que viene después Se pone por el culo, así que... Eso... ¡Mmm! 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 ¡Auch! ¡Qué carajo! ¡Que carajo les dije! ¡Que carajo les dije! ¡Que carajo les dije! No sé ni a qué le estoy tirando Pero yo estoy tirando Algo le voy a pegar, ¿eh? En algún momento algo le voy a pegar ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Oh! ¡En la puta cara! De todas formas Yo quiero ver si existe la posibilidad De que yo... ¡Uh! Sí, sí, ya sé que andan por ahí, muchachos Pero, a ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está, negro! Quiero ver si existe... Quiero ver si existe la posibilidad de volver Acá ¡Bien! Vamos a ver cómo andamos con el tiempo Como siempre no me acuerdo cómo andamos con el tiempo Pero después de que compre esto Creo que va a ser tiempo de... Eh... Tiempo de decir nuevamente la palabra tiempo Porque... Porque sí, ¿vieron? Gente, ya es tiempo de terminar el video este Quería decir, creo, no sé No me fijé el tiempo, como siempre O me fijé y me lo olvidé Me chupo un huevo, la verdad Pero, en fin, la cuestión Es que ya saben lo que tienen que hacer Tienen que agarrar, poner me gusta, tienen que suscribirse Tienen que darle al like Que es lo mismo que poner me gusta Y no sé por qué carajo digo las dos cosas Tienen que comentar Tienen que suscribirse Lo digo dos veces porque es el doble de importante Y... y tienen que agarrar y voltear las cosas Mirá... ¡Oh! ¡Qué nivel, papá! ¡Qué nivel! ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego!